Claro, yo es que la información de este juego es como que ha pasado de puntillas, por lo menos para mí. No ha tenido demasiada relevancia, en realidad. Entonces, no sé cuáles son, digamos, los detalles, ¿vale? Sí que sé que era un juego como servicio, que era un Overwatch, que era de Sony, que estuvo desarrollándolo no sé ni cuántos años, y que salió 40 euros. Pues salió y salió, ¿cuándo salió? Hace 10 días salió, hace 11 días, por ahí más o menos. Y resulta que, fiasco total, o sea, claro, siendo un juego de pago, muy pocas ventas, muy, muy, muy pocas ventas, muy pocas ventas, y jugadores, salió para la Play y para PC. Bueno, un rollo es el divers, lo que pasa es que el divers le salió bien. Y entonces, eso, muy pocos jugadores, muy pocas ventas, ¿vale? Y entonces, pero muy, pero muy, muy, muy pocas, muy, muy pocas. No sabría decirles ahora mismo, pero sí. Total, salieron ayer y publicaron una, un bueno, de hecho, esto no es, publicaron esta movida. Y, ¿no? Una autorización importante con respecto al señor Concord. Resulta que, bueno, que el fans de Concord, que no sé qué, que hemos estado siguiendo el lanzamiento y patatín, patatán, total. El resumen es que salió un poquito regulinchi y que van a cerrar los servidores el 6 de septiembre. O sea, esto fue ayer, pues, en tres días, ¿no? Desde el anuncio, o dos días y medio, o bueno, tres días, vamos a decir, ¿no? Del 3 al 6. Y que además iban a devolver el dinero a toda la gente que compró el juego, ¿vale? De la tienda, de la tienda de Play, del Direct de Play. Esto no sé ni lo que es, por cierto. Si lo compraron en Steam, en Epic, donde sea, ¿no? Si lo compraron en físico, ¿vale? También. Y claro, dice, bueno, que una vez devuelto el juego o no, los jugadores no tendrán acceso al juego. Bueno, esto de aquí, el asterisco no lo había leído. Que dice que tendrán de 30 a 60 días. Ah, no. Perdón. Que las devoluciones hechas en la tienda en PlayStation Store y en PlayStation Direct, que insisto, no sé qué es esto. Pueden tardar de 30 a 60 días para devolverles el dinero, ¿vale? Entonces, esto es todo. Esta es la movida, ¿no? Anuncian el cierre de los servidores y entonces, a priori, ¿no? La muerte del juego es el 6 de septiembre. Como el Game Pass de Sony. Ah, vale, vale, vale. Y ya. Y entonces, después de eso, no sé muy bien. Es como que, ves, acerca de las opciones, en plan, ¿qué hacer después? ¿Se especula con un posible regreso como free to play? No. La mayor queja que tenían los usuarios con el juego era su precio de 40 dólares frente a una competencia plagada de títulos gratuitos. Pero claro, esto es especulación. No se sabe. Lo que sí se sabe es que es una cosa, eso, catastrófica. Es un temazo. Es un temazo. O sea, no entiendo cómo hicieron esto. No lo sé. No sé si, no sé si guiados por el éxito de Helldivers 2 o por qué. Pero me alucina bastante. Me flipa. Me flipa que hayan tomado esta decisión, este camino. Y que, y bueno, que les haya salido tan mal. O sea, también me sorprende un poco, también te tengo que decir, ¿vale? Que haya salido tan, 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 tan mal. ¿Vale? Tan mal. Porque que salga mal, lo entiendo. Que no triunfe, ¿no? Que no sea en plan Concord, el juego de moda. ¿Vale? Pero que salga tan rematadamente mal como para que cierren los servidores. ¿Dos semanas después? ¿Dos semanas después de que salga el juego? Algo menos de dos semanas, creo. Me parece espectacular. Y que devuelvan el dinero y toda la movida, ¿sabes? Es como... No lo sé, no lo sé, no lo sé. No... Me, 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 me flipa. Si tú tuvieras algo que ofrecer, algo súper guay, que valiera la pena por encima de esos 40, ¿sabes? O sea, que valiera el gasto, la inversión de 40 euros frente a cero, todavía, ¿vale? Pero, pero es que, no sé. Me parece que fue un error y que, eso. Que gente que se dedica a eso, porque que yo cometa ese error, ¿no? Que no tengo ni puta idea, pues bueno. Pero que pase esto con esta gente. Y, bueno, no sé si, no sé si leí bien. Creo que habían estado ocho años de desarrollo para este juego. No sé si eso es verdad. Ocho años de desarrollo para este juego. Me parece una barbaridad. Me parece una cosa exagerada. No sé, entiendo que la inversión le salió regulinche. Ya veremos qué pasa. Ya veremos si sacamos una versión free to play. Yo lo haría, claro. Yo quiero decir, yo tengo un juego perfectamente funcional. Y el juego no es que vaya mal, no es que pete, no es que yo qué sé. No, es que simplemente no tienes gente para jugarlo porque no llama la atención. Por lo que sea. Especialmente por el tema económico, claro. Yo lo sacaría free to play. Le daría una vuelta. Buscaría la movida esta del clásico pase de batalla de mierda. Porque es lo que hay. Y ya que lo tengo, lo saco. Pero, claro. Yo creo que el fallo principal reside en... Alguien lo comentó por ahí. Ander fue. La burbuja de los juegos como servicio. Yo coincido con eso. Es como que ahora todo tiene que ser un juego como servicio. Todo tiene que ser un... Porque, claro. No vale... O sea, eso es de sacar un juego y sacarle un rendimiento, ¿no? Sacarle un... Unos dineros. Una ganancia. Mientras el juego venda. Y ya está. Eso ya no... Eso ya... Ese dinero no es dinero ya. Eso es, no sé. Es otra cosa, aparentemente. Es pobreza, no sé. Siempre más dinero, ¿no? Siempre más, más, más. Y al final es como que... No sé. No lo pillo. No lo pillo. Vamos a ver por dónde sale. Pero a mí lo que me gustaría sería que hubiera un... Quiero un eso. Quiero un... Me gustaría un eso diferente. Un approach diferente, ¿no? Un acercamiento diferente. Menos juegos como servicio. Al final es el resumen. Ojalá. Pero parece ser que no. Estamos abocados a eso. Y simplemente lo que van a hacer es... Insistir. Entiendo, ¿no? Lo que yo creo que van a hacer es insistir en ese modelo de negocio. De juego como servicio. Pero de otra manera. Desde otro punto de vista. No descartar eso. Porque claro. Es que al final si lo piensas... Este juego... Este juego no triunfa porque es un juego con servicio. No. Este juego no triunfa. Por una saturación. Y por... Creo que principalmente por... El coste. Si fuera gratis... No sé qué habría pasado. La verdad. Pero no creo... O sea... No creo no. Seguramente no habría salido tan mal. El... El envite, vamos a decir. Y... 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 Y probablemente... Habría mucha gente jugando. Yo... Yo creo. Simplemente por la novedad. Luego ya veríamos. Pero por la novedad. Hay juegos gratis mejores que... Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Que te digo. Yo el juego no lo conozco. A lo mejor el juego está súper bien. ¿Vale? No tengo ni idea. Yo creo que no fracasa porque el juego está mal. No. Ese... Ese no es el problema. El problema no es que el juego sea malo. ¿Vale? Que no digo que sea buen juego. Ni que sea el mejor juego. Digo que... El fracaso viene por otro lado. No quiero más multiplayer. ¿Puedo jugar yo solito en mi cuarto? Mientras mi zampo una terriba del lado. Por favor. Total. Total. Si hay alguien que lo hace mejor que tú. Gratis. Durillo. 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 Que te digo. Yo entiendo. Yo puedo entender. Que tú. Como creador de videojuegos. O como empresa que tiene un no. Yo entiendo que tú no quieras. O sea. Que tú quieras ofrecer lo mismo. Pero diferente. Y cuando digo lo mismo pero diferente. Me refiero a un juego. Que sea como servicio. Pero que no tenga un pase de batalla. O que no tenga un pase de batalla tan agresivo. ¿Sabes? Que incluso sea gratuito. Y que sea de un solo pago. Me explico. El juego. Y que luego tú. Tú pudieras simplemente comprar cosas cosméticas. ¿Vale? Yo entiendo que tú quieras hacer eso. O sea. Me parece un enfoque interesante. Por huir de esa monetización agresiva. Agresivísima. Que tiene muchos juegos. Pero claro. No creo que este sea el mejor ejemplo. Concord no creo que sea el mejor ejemplo. No creo que sea el mejor ejemplo. Gracias por ver el video.